Para mamá, para mi, me, 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 mi mamá, para 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 mi mamá. En un día tan grande, tan especial, celebramos la vida de una mujer que respete un modal y nos enseño cuando menos que no aprende. Una madre, un ser sin comparación, que te ha dado la vida y todo su amor, sus palabras por siempre resonarán, nadie, nadie las borrará. ¿Qué haces tú caminando descalzo? Ponte algo, te vas a enfermar, ya está bueno, te he dicho mil veces, la comida no es para jugar. Como sigues gritando, te vas al cuarto y te acuestas a dormir, no te rías que no estoy jugando, no me obligues, ya te lo advertí. Es decir que si tus amigos se lanzan de un puente, para ti ser inteligente es lanzarte también. No me busques porque me vas a encontrar una más y te olvidas de jugar, ¿hasta cuándo lo mismo? No señor, si yo digo no es porque no, necesito te arregles para salir y no quiero más quejas, por favor. ¿Qué pasó? Que ya es tarde y no estás aquí, cuento tres y ya llevo dos. Lávate las manos, pon tu suéter, deja el perro en paz, no lo repito y que sea la última vez. Siéntate bien, apaga ya, es sentar, ponte a leer, es por tu bien. Después, si a cuando seas grande, tú verás que me lo vas a agradecer. Es que esto ya es toda una tradición que se va transmitiendo de mamá en mamá, a mamá. No se escapa ninguna porque madre solo hay una, todas son mamá.